El Estado de Morelos tiene tres nuevos municipios indígenas, Sosocotla, Huellapan y Coatetelco. Y a estas nacientes localidades se les está otorgando, se les está haciendo sentir y darles a conocer cuáles son sus derechos. Por eso es que hoy estamos en el INIPE para platicar con la comisionada presidenta de este Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Doribón Rosales Otelo. Qué gusto verte. Hola, ¿qué tal? Igualmente bienvenida al INIPE. Gracias por platicar con nosotros en la jornada Morelos para conocer los pormenores de este plan denominado DAI. ¿Qué es el plan DAI? Sí, así es. Bueno, pues recordemos que el INIPE forma parte del Sistema Nacional de Transparencia y en ese sentido, bueno, pues a nivel nacional estamos instalando estas redes en el cual pues el objetivo es buscar precisamente el posicionamiento de los institutos de transparencia, en que también la sociedad ejerza sus derechos de acceso a la información, pero sobre todo ese derecho humano en el cual hoy pretendemos que a través de los municipios indígenas, que recordemos también en el 2017, pues ya son municipios, precisamente darles las herramientas y darles, bueno, pues todo el contexto de lo que viene siendo el derecho de acceso a la información. Vaya, es decirles cómo obtener información por parte de los entes obligados y que la utilicen para su beneficio. Sí, así es. En efecto, es en doble modalidad. Uno, el que puedan hacer uso, ejercer su derecho de acceso a la información y por otro lado también recordemos que ya son sujetos obligados. Entonces, bueno, darles todas las herramientas, precisamente el que a través y en conjunto con la Universidad del Estado de Morelos, que son jóvenes que realizan solicitudes de información y al mismo tiempo dan acompañamiento con asesorías para estos municipios, de los cuales, bueno, pues se busca precisamente el tener esta empatía con estos municipios, el que ellos también hoy en día, pues formen parte de esta corresponsabilidad. No solo el saber que ya están obligados a dar información, sino también al mismo tiempo, pues hacer uso de ello, ¿no? Darles la utilidad que se tiene para lo que es el derecho de acceso a la información. A ver, es un plan que tienen en el Estado y este año va hacia los municipios indígenas. Así es. El año pasado, en el 2019, nosotros realizamos, junto con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con el INAI, este plan DAI y, bueno, quienes participaron el año pasado de igual manera, la Universidad del Estado de Morelos, la Fiscalía General del Estado, y, bueno, pues obtuvimos buenos resultados y de estos resultados exitosos, precisamente a nivel nacional, fuimos cuatro estados, de los cuales, bueno, estuvimos representando Morelos en la Ciudad de México, y los resultados fueron extremadamente una ventaja para una problemática en que en su momento fue la inseguridad que estaba pasando el campus de la Universidad del Estado de Morelos, y, bueno, pues ahí se firmó un convenio con la Fiscalía General del Estado para, precisamente, a través de solicitudes de información y a través de detectar esta problemática, pues este convenio, junto con la Universidad del Estado, pues hoy tenemos grandes avances. Y, bueno, pues en ese sentido, hoy pretendemos, de igual manera, que con apoyo de los jóvenes que se están hoy replicando lo que es el derecho de acceso a la información, socializando, sociabilizar, y, sobre todo, algo muy importante, dándole la utilidad que se tiene al derecho de acceso a la información, hoy pretendemos que en este ejercicio del 2020, pues ya con los municipios indígenas, y también esperando que este año, de igual manera, bueno, pues reconozcan que a través de este plan del derecho de acceso a la información y que, bueno, se realiza en todos los estados instalar esta red, precisamente, para socializar, pues esperamos también nuevamente poder tener, pues, acciones en concreto, así que tengamos resultados como el año pasado, en el que tengamos, precisamente, generar no solo solicitudes de información, sino al mismo tiempo de ver la problemática, pues también tener el remedio para poder atender estas, esta problemática que el año pasado fue inseguridad. ¡Qué interesante! Todas estas acciones que se asumieron en la universidad surgieron de una consulta de acceso a información pública. Así es, así es. Se detectó la problemática y ya, derivado de ello, pues los jóvenes también propusieron, a través de esta utilidad de la información, propusieron con la Fiscalía General, establecer mecanismos para que hoy en día, bueno, pues, como, por ejemplo, alumbrado, público, más seguridad, rondines y, bueno, pues, esta firma de convenio, pues, precisamente hoy nos lleva a tener no solo el detectar la problemática, sino también atenderlas. Es decir, que si yo hago uso de mi derecho a la información, ¿puedo encontrar solución a los problemas que hay en mi comunidad? Sí, así es. Este Plan DAI a nivel nacional, también recordemos que tenemos otro proyecto que es precisamente, en el cual nos marca, se llama PROTAI, en el que este programa a nivel nacional, dentro de sus líneas de acción, precisamente busca el socializar. Y de ahí se desprende el Plan DAI, que es el Plan del Derecho de Acceso a la Información, y, pues, buscar herramientas, estrategias, mecanismos, para no solo tener la información, sino verdaderamente darle la utilidad y la usabilidad. Y que lo más importante, ¿no?, que hoy en día se pretende generar, no solo que las personas conozcan que existe un derecho de acceso a la información, sino que verdaderamente hagan uso de ella, y que a través de estos mecanismos, y que hoy jóvenes que están, se están empoderando y que ya vieron el mecanismo, no solo de preguntar, o no solo que se quede en la parte de la queja, sino también precisamente poder encontrar, ahora sí que el remedio, ¿no?, y ver las estrategias en conjunto con gobierno, con, pues, aquellos que se denominan sujetos obligados, en el que solicitan la información, pero al mismo tiempo, este empoderamiento de acercarse y ver de qué manera podemos coadyuvar en conjunto sociedad, gobierno, y poder establecer estos mecanismos para atender las problemáticas que nos encontramos en el Estado. Vaya, es hacer, tener acceso a la información, es tener herramientas necesarias para tener un uso útil, efectivo, para atender las necesidades de las comunidades, ¿no? Así es, y de esta manera, pues, corresponda, corresponsabilizarnos. Oye, ¿y por qué en las comunidades indígenas? ¿Por qué en los municipios indígenas, Corrión? Bueno, pues, este ejercicio del Plan DAI, precisamente, en nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información, establece que tendríamos que estar, como parte de la sociabilidad, socialización, es el acercamiento también con aquellos grupos vulnerables. Grupos vulnerables, ¿en qué sentido? Para nosotros, acortar lo que es la brecha digital, bueno, pues, que de manera cercana y empática, bueno, conozcan del derecho a acceso a la información a través de pláticas, a través de, precisamente, poder conocer, más allá de lo que es el acceso a la información. ¿Y por qué con los grupos indígenas? Bueno, pues, también, otra de las acciones que se realizaron el año pasado del Sistema Nacional de Transparencia es generar nuestras, pues, todo lo que tenemos en material en nuestra biblioteca, ya contamos con nuestra ley realizada en Braille para su consulta. Entonces, bueno, pues, todas estas acciones van precisamente encaminadas que el derecho de acceso a la información es un derecho humano y es para todos. Entonces, precisamente, buscar estas estrategias de acercamiento con todas las personas y, bueno, pues, con los grupos indígenas. ¿Y en estos planes hay la posibilidad de traducirlo a náhuatl, por ejemplo, que es la lengua indígena que se habla en Morelos? Sí, sí, en efecto, este es otro de los temas que a nivel nacional, a través de estos programas, precisamente, buscamos acotar, ¿no?, todas estas problemáticas o esto que nos puede generar el que haya algún obstáculo y demás. Bueno, precisamente, irlos sorteando y de esta manera, ¿no?, con estas acciones. Y, bueno, pues, en Morelos hoy decidimos que fueran con estos municipios que creo que también vale la pena comentar. Han tenido el acercamiento para con el INIPE para ver de qué manera, como sujetos obligados, dan cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Y, bueno, pues, a partir de ahí también nosotros decidimos darles las herramientas, darles los conocimientos y, bueno, qué mejor que a través de los jóvenes que, a través de la Universidad del Estado de Morelos, bueno, pues, tienen esta parte pedagógica y justo lo que ellos han encontrado ante sus problemáticas un resultado. Qué mejor que ellos nos den este acompañamiento. Y, bueno, lo más importante, considerando nosotros que, como ya lo decía hace un momento, sí es, son municipios en los cuales vamos a dotarles de estas herramientas, pero también al mismo tiempo saber que hoy, ya siendo sujetos obligados, pues, necesitamos dar un acompañamiento más cercano y, bueno, pues, aprovechar este plan del derecho de acceso a la información, pues, va a ser elemental, pero sobre todo sustancial para que podamos ir nosotros avanzando en este tema. ¿Cuál es el principal reto? Justo es acotar la brecha digital, ¿no? Porque a veces también pensamos que todo es a través de internet y todo es a través de computadoras y demás. Entonces, lo que se pretende también es ver que la forma de acceder a la información también puede ser de forma escrita, ir a los municipios, acercarse con sus unidades de transparencia, acercarse al INIPE y, bueno, pues, también que esto no sea una limitante, el hecho de no tener internet o el hecho de tener, pues, otras necesidades que implican precisamente el no ir obstaculizando el derecho de acceso a la información. Ese va a ser un reto importante, pero sobre todo, y considero y consideramos en el Instituto Dulce, es la empatía que debemos de tener ante este derecho humano, que es precisamente hablarles de la utilidad a las personas y que no... También hay algo muy importante, las instituciones carecemos de credibilidad. Entonces, es el momento de que hoy en día, pues, a través de otros temas, de otras problemáticas que hemos encontrado, soluciones, bueno, pues, que hoy tengan esta información y que mejor que, bueno, la sociedad en general, los jóvenes, los estudiantes, pues, puedan platicar de estas experiencias y que han obtenido de estas solicitudes de información, de detectar las, precisamente, las problemáticas a través de las solicitudes de información y que si le damos seguimiento, pues, podemos encontrar un camino mucho más cercano sociedad-gobierno. ¿Habrán de ir a los municipios indígenas? ¿Harán algún evento, algún acto? Sí. Estamos realizando este acercamiento a través de pláticas, a través de asesorías. Hoy, bueno, por la contingencia, estamos un poco más limitados y lo hacemos de manera virtual. Sin embargo, bueno, pues, nosotros esperando ya estar en condiciones, el año pasado, el INAI nos acompañó, precisamente, con los jóvenes universitarios a darles las herramientas de conocimientos de estas habilidades, ¿no? De cómo tener la información de una manera, pues, más que con solicitudes y más en un aspecto técnico, bueno, precisamente, de la forma más pedagógica y que, bueno, en este sentido es algo que nos va a favorecer para que nuevamente se vuelva a replicar estas pláticas, el acompañarlos, el estar más cercanos con estos municipios indígenas. ¿Qué materiales están utilizando ustedes para acercar, precisamente, a la gente la información, que pueden entender de qué se trata el IMIPE, cuál es su función y qué es lo que pueden consultar a través con la ayuda, con el acompañamiento del IMIPE? Nos comentabas hace rato que hay material en braille, por ejemplo. Sí, así es. ¿De qué otros productos estamos hablando? Tenemos infografías en los que se hace más accesible la información, más empática, que no todo sea teoría o que no todo sea de una manera técnica. Los tecnicismos que a veces manejamos con respecto a sujetos obligados, el derecho de acceso a la información, obligaciones de transparencia, bueno, pues son términos que nosotros estamos manejando, que sean más sencillos, más que les lleguen a las personas y que, bueno, al ver estos tecnicismos, pues se asusten y ya no quieran seguir participando, sino todo lo contrario, les buscamos ahí la forma de poder nosotros a través de estas pláticas, de estos beneficios que se puedan encontrar, pues más apegados a lo que se podrían necesitar. Como por ejemplo, ¿qué beneficios se tendría al tener información más con respecto al ámbito educativo, a la salud hoy en día? Entonces, videos, pues todo lo que tiene que ver con aspectos mucho más sencillos es lo que estamos generando. Y bueno, también otro de los aspectos importantes que nosotros consideramos es precisamente estas pláticas donde se hace más ameno de ver cuáles son las problemáticas que se tienen en los municipios. Y bueno, pues eso fue algo que el año pasado nos apoyamos mucho para que hoy, bueno, precisamente ya no sabemos el caminito y nuevamente se va a replicar, puesto que, insisto, no a manera de presumir, pero pues sí vale la pena decirlo, el año pasado a nivel nacional se eligieron cuatro estados y dentro de ellos Morelos estuvimos representando con la Universidad del Estado y la Fiscalía General del Estado, en el cual, bueno, pues precisamente, pues un proyecto de éxito y bueno, pues nuevamente nosotros vamos a seguir, pretendemos y vamos a seguir trabajando para que se dé nuevamente que el caso de Morelos sea nuevamente un éxito. Pues seguramente seremos testigos y seguramente estaremos acompañando precisamente este y otros muchos casos de éxito de la forma en que los ciudadanos toman, pues precisamente, se empoderan, hacen uso de este derecho del acceso a la información y pues dan solución a sus necesidades en las comunidades y en este proceso, pues precisamente estará en Mipe, al frente. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, Dulce. Pues yo te voy a pedir nada más de favor, de último, que nos, que los puedes invitar a la gente, que les puedas decir con tus palabras la importancia de poder ejercer precisamente ese derecho a la información en el Estado. Sí, pues muchas gracias, los invitamos a que sean partícipes de lo que hoy queremos generar en nuestro Estado, que es un cambio. Si nosotros participamos como sociedad, precisamente, pues vamos a poder lograr llegar a lo que nosotros necesitamos generar para nuestras familias, que es precisamente este compromiso, es una corresponsabilidad de participación. Y bueno, pues hoy es importante decir que este derecho humano es de todos. agradecemos a la Universidad del Estado de Morelos, al Congreso del Estado de Morelos, en específico de la Presidenta de la Comisión de Transparencia, a la diputada Ariadna, por apropiarse de estos temas. Por ello es que también los invitamos a que ustedes apropien de estos temas y caminemos en conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperemos que en poco tiempo, usted que nos va a través de este espacio, ejerza precisamente ese derecho a la información, como nosotros cotidianamente lo hacemos a través de este medio de comunicación. Estamos al pendiente. Hasta la próxima.